Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, recién instalado, un billar. Seguramente ya os habéis dado cuenta de algún vídeo anterior, así que se viera de fondo. Pues bien, voy a adentrarme en esta zona y explico por qué lo hemos colocado. Como ya sabéis, tenemos varias zonas o chocos, como se conocen en Donosti. Un choco, dos chocos, es decir, sitios, espacios. Y aquí teníamos un tercer choco, que era el próximo a la barra. Y bueno, hemos aprovechado a instalar un billar, así como punto decorativo, queda perfecto. Y por supuesto, para quien quiera animarse a echar unas partidas, aquí estaría. Además tenemos las cervezas bien cerquita, siempre con moderación, si no luego no cojáis ningún vehículo. Y bueno, la verdad que es un billar de época antiguo, fijaos la bola, que lejos de estar blanca, está más bien amarillenta. Voy a ir al otro lado y os voy a enseñar, fijaos cómo funciona, a ver si alguno reconoce lo que pone aquí. No sé si es una N en el Godo, no sé qué pone. Pero bueno, esto funcionaba con pesetas, está totalmente operativo, tiene sus desperfectos. Pero bueno, es un billar de época, que la verdad que encaja perfectamente con nuestro espacio, ya que el pabellón es de los años 50-60, si mal no recuerdo, y el billar también, pues bueno, tiene sus años. Así que llegamos que está acorde al entorno. Las bolas, todas de época, el palo sí que es algo más nuevo, tenemos solo uno, así que habrá que coger un juego de palos. Este billar lo ubicamos en San Sebastián, muy próximo, y Dios mío, lo que costó transportarlo, subirlo por la rampa, atravesar todas estas motos desde la entrada, se desmonta en tres partes, que sería esta inicial, aquí se ve cómo se levanta, ¿verdad? Luego, lo que más pesa es esta plancha, que pesa una absoluta barbaridad. Además, como es voluminosa, se hace difícil de coger, pero bueno, al final con ayuda de algunos amigos, la colocamos en su sitio. Y bueno, luego la parte final, que no la desmontamos, sino que la transportamos entre todos, pues también pesa otro tanto. Igual un conjunto de billar, pues ronda los 200-220 kilos, estoy hablando así aproximado, pero seguro que son cifras certeras. Aquí tendríamos el espacio para guardar el triángulo, las bolas, esto pues tenemos también aquí guardado para la tiza esta, para aplicar al palo. Como veis, tiene sus protecciones en el lateral. Hemos puesto el billar y como el terreno no es muy regular, no hemos tenido que nivelar. Como veis, las patas se pueden regular, así el billar sube en altura y demás. Y hemos puesto al final todo perfecto, para que luego las partidas se disfruten, y que no tires una bola para un lado y vaya cayendo, que al final ya nos pasó, y dijimos que así no puede ser. Hemos dejado el billar perfectamente nivelado, y también lo que hemos hecho ha sido despejar, por ejemplo, la Daytona. Aquella moto naranja la teníamos aquí, pero claro, simplemente con el retroceso del palo ya había riesgo de darle. El acapauto, que es una muy buena moto, también nos da apuro tener la próxima, pero bueno, ni alejando el palo, fijaros desde aquí, no le daríamos. Así que bueno, muy tuerpe hay que ser para darle al depósito o a cualquier parte de la moto. En cualquier caso, como veis, tenemos aquí un nuevo juguete en el taller, próximo a la barra, si alguno se anima, por ejemplo un viernes por la tarde, aquí estaremos y nos apostamos a alguna moto, que no es broma, la pasamos un buen rato, quiero decir. Por cierto, las cervezas que tenemos, 18-70 la rubia, son cervezas artesanales, y la verdad que saben estupendas, además están frías, frías, que queman. También tenemos café, para nuestros clientes invitados y demás, y este, por cierto, que igual os habéis fijado, es un trofeo de la discoteca Young Play de San Sebastián, seguro que muchos tenéis recuerdo de ella. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Os gusta entonces? ¿Nos dais el aprobado? Ahí tenemos la Suzuki FTR, que si recordáis teníamos ahí los scooters, que estarían justo aquí ahora, y lo que hemos hecho ha sido vender las Triumph, que nos quedan una y dos, las de pequeña cilindrada, entonces ha habido un relevo, hemos hecho un cambio de motos. Las scooters, bueno, primero estaba la bici abajo, luego la pasamos arriba, luego los scooters abajo, la FTR que la teníamos aquí, la hemos puesto allí, todos los scooters, bueno, estas son motos de marcha, pero bueno, las motos rojas de baja cilindrada, todas aquí, y ahora a la venta tenemos esta y la del fondo, entre otras. Así que bueno, nueva zona, ha quedado estupenda, y quien se anime, aquí somos, no somos ningunos expertos en el billar, pero bueno. A ver si voy a procurar grabarme, a ver si meto alguna en el primer tiro. Voy a poner aquí de soporte a esta estatua, y no os riáis, que por si fallo, pero bueno, para que veáis. A ver si meto alguna bola, dejo grabando, y acción. Vamos allá. No ha habido ningún acento. Pero a las puertas ha quedado el 3. Venga, un saludo, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!